Puesto Viejo, sin jurisdicción en el peor momento. A mediados de julio se conocía la noticia de que el jefe comunal de Puesto Viejo, Marcelo López, había contraído coronavirus y se encontraba aislado. Sus funciones quedaron paralizadas debido a su cuadro, y el pueblo no tuvo más respuestas de parte de ninguna autoridad ante las consultas referentes a la pandemia. El problema es que el Consejo Deliberante actualmente se encuentra céfalo, sin un concejal que esté al frente para dar continuidad a las tareas asignadas. Curiosamente, debería asumir la presidencia del Consejo Deliberante la hija del intendente, Amanda López, pero, por ser contacto estrecho, está aislada. Continúa en la línea el vicepresidente primero, Arsenio Larcón, quien presentó parte de enfermo. Sigue el vicepresidente segundo, Marcelo Cobos, pero presentó licencia. Los vecinos de la localidad solicitaron información sobre los recursos económicos que envió el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, y ante la desconcertante novedad, denunciaron la ausencia de autoridades. ¿Qué pasa lo siguiente? Que el pueblo está atemorizado. Ya a nivel mundial sabemos el problema que tenemos, pero aquí a nivel local también tendría que hacer algo, por lo menos los servicios esenciales, como se dice. Pero es como usted ha dicho, usted ha visto personalmente, no hay nada de nada. En el municipio se encuentra acéfalo, no hay autoría como caso intendente, está haciendo cuarentena, y los concejales por lo consiguiente. Vino la encargada del puesto de salud, ¿cierto? A hablar conmigo como presidente del centro de medicina para ver si podemos organizar una rifa donde se podía juntar dinero para comprar los elementos necesarios. Porque el puesto de salud, si bien es cierto, es el único en la zona, y él está en condiciones de ser un mini hospital. Pero la encargada, que era la doctora Chosco, Paulina, decía que no tenía ningún medio, que ellos por sus propios medios estaban consiguiendo formar una sala de aislamiento. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser si el ministro de salud dice que está aportando todos los medios para todos los puestos de salud? Y ella me dijo, no, negativo. Es decir, que desde la provincia también se encuentran hoy ustedes abandonados. Y prácticamente, porque usted va a recorrer ahí al puesto de salud, ¿cierto? Y a veces se encuentra alguien ahí. O sea, si ya recorre el municipio y no hay autoridades, y si recorre el puesto de salud y no hay personas sanitarios, ¿en qué citado estamos nosotros? Y en el caso que se volviera, por decir, de algún pico, no sabemos a dónde ir. En tanto, la concejal Marta López se expresó al respecto y afirmó que tuvo una reunión con los asesores legales para analizar qué acciones corresponderían ejecutar en estos casos. Bueno, yo quería saber qué es lo que pasaba con el intendente, porque acá no hay nadie que te informe, no hay nadie que dice nada. Y como concejal me acerqué al municipio preguntando la salud, cómo está la situación de él y cómo está la situación de los otros concejales. Pero ninguno aparecía, ninguno estaba. Pero sin embargo nosotros, anterior a la semana pasada, tuvimos una reunión previa con los concejales, con el señor Aralcón, con el señor Cobos, que hay testigo. Y la verdad que llegamos, no a un acuerdo, sino simplemente venir y prestar servicio acá y con el apoyo mío, con el apoyo del concejal, ya que yo soy oposición para el intendente. Entonces lo que queríamos hacer es realmente estar unidos para poder venir, ¿en qué se podía ayudar? Pero sin embargo salieron, no nos dejaron, no me dejaron a mí, digamos. Desaparecieron los concejales, uno dijo que tenía el certificado médico, el otro sacó la licencia, pero sin embargo yo los veo ahora, recién lo acabo de ver acá, a uno de los concejales. Yo espero que después nos salgan licencia, certificado médico anteriores, porque yo creo que la última sesión, le explico, y lo último que nosotros firmamos y estuvimos de acuerdo, se presentó en el Consejo Deliberante, donde tengo todas las contancias, todas las notas. La verdad no sé qué es lo que tiene para esconder, pero sí, ya que él dice que yo quise usurpar su lugar, buscar su... Pero está establecida en la carta orgánica, concejal, que si es que el intendente se ausenta por cualquier razón, tienen que seguir las líneas jerárquicas, porque alguien sí o sí se tiene que hacer cargo al municipio, si no está céfalo. Exactamente, yo creo que tendría que leer, porque nadie hizo nada, y yo creo que en esto seguramente vamos a ir a la justicia, porque ya que él me acusa a mí de algo que yo no quise hacer, porque no estaba en mi deber hacer, pero sí como concejal, porque me eligió la gente, yo me tenía que presentar a la municipalidad a preguntar y a exigir respuesta, digamos, de los funcionarios que él dejó, que estaban haciendo y deshaciendo como ellos querían, digamos. De acuerdo a la Constitución, claramente hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público y podrían ser denunciados penalmente, lo que aún se está evaluando porque de repente apareció Marcelo López, sano y salvo, denunciando que la Edil pretendió ocupar su cargo. Un planteo irrisorio teniendo en cuenta que Puesto Viejo no tiene autoridades competentes que lleven adelante la conducción desde hace dos semanas, y justamente ahora, en plena pandemia. Un pueblo con altos índices de casos y con un anunciado desembolso nacional que atrajo la atención de los ciudadanos, ya que simplemente se preguntaron a dónde fueron a parar esos fondos y no hubo nadie que pudiera responder, ni el municipio, ni el Consejo Deliberante. Además, surgieron interrogantes por los sueldos que reciben algunos funcionarios, como el Coordinador General, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Gobierno, por ejemplo, y, como se sabe, que muchos son de otra localidad, por lo que deben trasladarse. Los vecinos también solicitaron información sobre los testeos. En Jujuy, entre tantas irregularidades que se vienen advirtiendo, hay una localidad de aproximadamente 5.000 habitantes que estuvo dos semanas sin autoridades a cargo. Una vulneración de derechos ciudadanos inadmisible en tiempos de pandemia. ¿Hasta cuándo el pueblo será rehén de los altercados políticos? Los caprichos políticos no cesan, ni a causa del coronavirus. Una vergüenza.